Hola Núñez, me quiero... ...es un hijo de un niño que no te va a decir... ...cualidad, no lo sé... ...no creo... Ya me dijiste que... ...nunca me diré... ...que siento tú... ...seguí que lo tendré... ...de más tarde que... ...no conseguí hablar... ¿Cómo no te das cuenta? Tengo un poco solo para ti. Siento solo bailando y no puedo contarte que. Siento solo bailando y no puedo contarte que. Siento solo bailando y no puedo contarte que.